No lo sabía, pero no lo rechazan. Hay bastante dolor. Muchas gracias. Por esta noche. Estoy muy feliz y agradecida en estar aquí. Me siento muy apañonada y bendecida. La gente aquí en España tiene muchísima luz y amor. Me llenen de energía. Yo quiero decir muchas cosas, pero es un poco difícil. En español no es perfecto. Y me llenen de la gente. Me llenen de la gente. Y me llenen de la gente. Este es el Tomás Carabras. De expresionante. De los centros. De expresión. De expresión. Desde mi corazón, me siento tan feliz de venir y estar aquí en tu país, en tu ciudad, en tu ciudad, y estar aquí en el festival de Madpul con todos ustedes. Me encanta la cultura, la gente, la divertida y todo el apoyo. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. Es muy, muy feliz de estar aquí. Realmente, cada vez que estaré en la escena, mis sueños siempre van a seguir. Así que es muy divertido de ver so many new faces y so many new faces de antes. Así que también de volver a la escena. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! I also feel especially lucky as I get to spend these nights with some loads of exceptional people on stage with me tonight and I just want to take a moment to introduce them. They really are my backbone and they look after me every night. So I'm going to need you guys to be very loud and a massive round of applause so I want to introduce every single one. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!